¿Qué onda mi gente? Bienvenidos de nuevo a mi canal, ya estamos aquí en Conan Exiles, isla de Zipta, y como ven, ando un poquito distinto, bien gordos. En el último episodio nos quedamos con que el tema de la hechicería, ¿no? Y nos pedía, nos piden 20 cuernos de dragón. Bueno, como les comenté ese día, les dije que iba yo a dejar ahí el episodio hasta que leía el comentario, ya me dijeron que más o menos están por, creo que I5, me dijeron, por aquí por I5, IH5, el chiste, bueno, que por esta zona de aquí. Entonces, pues realmente no estamos tan lejos. También me dijeron que en una ubicación de por acá, creo, güey, creo que es ahí un campamento donde alguien me dijo que ahí es donde mejores trancemos ha encontrado y que me aconsejaba llevar una rueda del dolor. Dije, bueno, igual y haciéndolo de la hechicería en vez de llevar rueda del dolor, pues mejor llevamos un teleport, ¿no? Entonces, pues vamos del tiri, gordos. Voy a, ah, bueno, cambios. Me hice la armadura de esquelos, güey, que por cierto, espérense. Porque, 4, a 5, 4, 5. Yo me he preocupado por si subía el peso, güey, porque en algún momento quiero hacerme la build, pero para llevar atributos en vez de pericia, llevarme atributos en agilidad y en vida, güey, como lo hicimos en el exilio aquella vez, ¿no? Así que no me iba a poner los dos de coraje y me iba a poner los dos de, los dos de en agilidad, güey, pero prefiero mejor la estamina y eso, irme peleando con la katana. Y esta masa que les digo, me salió de arma de agilidad, güey, la hice aquí, gordos. Eh, metí una masa de las de metal celestial, metí los 50 del Dario. Dije, a ver si salió una masa un poquito más chetada, pero bueno, me salió esta de agilidad y me la voy a llevar. Ahora, como voy a ir con la katana, güey, normalmente, pues, es a dos manos esa madre. Yo lo que quiero ver es si ya tengo el hechizo de, el hechizo de la luz. Digo, ahorita en lo que se están haciendo las placas. Vamos a ver si tenemos el hechizo de la luz, que no me gusta mucho, güey, pero, pues, nos va a hacer el paro, güey. Dice, es esta, ¿no? Manipula las fuerzas de la luz. Y luego esta era... Para no tener que llevar la... La antorcha prendida, güey. Porque, pues, el problema es ese. De que, este... No, para poder ir con la pinche katana haciendo un poquito más de daño, güey. Porque si no me voy a quedar muy mal. Aparte que traigo armadura media, güey. Entonces, no se va a comparar para nada. Y, pues, me voy a llevar a la dalincia. Ahora, ¿por qué decidí hacer esto, gordos? Fácil. Porque, pues, todo mundo sabemos que los pinches dragones son, este... Están tochos, güey. Entonces, si son como los de la ciudad sin nombre, pues, obviamente, me van a andar haciendo un hijo. Sí que puedo ir con mi set normal, pesado, con arma de fuerza y todo. Pero, eh... Yo prefiero que la dalincia vaya a tope, güey. Irle ayudando un poquito. Pero la verdad es que prefiero eso. Me puse ahorita el tema de... El tema de la pericia, güey. Porque, pues, mi intención es ir y farmear y traer todo lo que se pueda, güey. No sé si me voy a meter ahorita a las albercas, güey. Porque la intención es totalmente, este... Farmear los huesos. Sinen 800 de armadura. Y la dalincia trae... 1500. Entonces, miren. Ahí les va como... Bueno, aparte me voy a tomar... Me voy a chingar la... Me voy a chingar una comida de estas de... Para darles daño de... De seguidor. A esta güey le voy a poner su tatuaje. Yo me voy a poner un tatuaje de agilidad. Y me voy a... Me voy a comer la comida para darle daño de seguidores. Y me voy a tomar una poción de agilidad. Entonces, miren. De momento... 3800 de salud. Tiene un bufo de 20 de fuerza. O sea, ella ahorita lleva 54 en fuerza. Por cierto, subió a nivel 10 y agarró vanguardia, güey. Esta dalincia va bien, güey. Va bien. Con esto agarra 26 de coraje. Que agarra un chingo de... De... ¿Cómo se dice? De... Como de armadura, vamos a llamarlo así. Entonces, dejen. Agarro las pinturas. Entonces, me voy a llevar de fuerza para la dalincia. Me voy a llevar yo de... Agilidad. Pero yo creo que me voy a llevar otra de agilidad. A ver si... A ver si la puedo hacer. Eh... Agilidad. No. Me falta tinte amarillo. No mames que no tengo nada de amarillo. A ver. Amarillo. Pero... Sí. Vamos. Agilidad. Tinte amarillo. Ahí está. Entonces, me llevo dos tatuajes de fuerza. Dos de... Agilidad. Me voy a llevar la comida de... Alguien me preguntó de lo del cerdo salado, güey. Este... Yo no tengo la receta del cerdo salado, güey. No tengo idea dónde está. Si alguien sabe. Si echa el agua. Bien. Daño de seguidores. Aquí me voy a llevar diez. Diez de daño de seguidor. Me voy a llevar las pociones. Me voy a llevar del loto negro para la dalincia. Y me llevo de agilidad yo. Eh... Bueno. Tenemos dos de fuerza para ella. Y de agilidad tenemos tres con esto. Yo creo que con esto vamos. Me llevo nada más el puro cuchillo, güey. Me voy a llevar la masa por si me llevo a encontrar algún NPC interesante. Bueno. Espérense. Ahorita que me llevo la pericia. Pues la neta... Es que no sé, güey. Yo soy muy de... Que tengo que llevar todo mi pinche equipamiento de... De... Sí, pues todo lo que uso, güey. Porque no, no voy contento, güey. Esto aquí. Por cierto. Alguien me... Bueno, veamos... Ah, miren. Esta madre es de la de daño de seguidores. Me lo voy a poner este antes del de agilidad. Alguien me preguntó del... Bueno, más bien me comentó del tema de los sellos, güey. Que este... Que nada más servían donde está la vorágine, güey. Y yo tengo un sello que si no mal recuerdo decía que brincaba más... Más este... Más alto. ¿Y qué creen? Que hay veces que yo voy corriendo, güey. Y brinco. Y este hijo de puta brinca... Como que brinca más alto, güey. Y ya les juro, les digo yo que no es... No es imaginación mía, güey. Porque... He estado haciendo como esa prueba, güey. Para... Para checar si sí o no. Entonces. Vamos a llevarnos... Yo creo que nos vamos a llevar al... Al pinche camello. ¿Cómo le ponemos? Vamos a ponerle... Alfonso. Si alguien se llama Alfonso, no se ofenda, güey. Se llama Alfonso. Y ya está. Ay, hijo puta. Yo me llamo Alfonso. Vale. Vamos hacia... Entonces. Y... Cinco. Hacia allá atrás. ¿Es casa de alguien? No es este... Hostia. Mira, mira, mira. Ya empezamos. A ver, este cual pega. Eh. Pega bien. Pega bien, pero... Me interesa ponerme la build de habilidad, güey. Para el tema de... El tema de que... Haces más daño... Después de girar, güey. ¿Qué güey sí? Ah, sí. Me da llave. Dije, no mames, no me da llave. A ver, estos güeyes quiénes son. Estos güeyes quiénes son. Arquero. No sé qué más. No pego mal. No pego tan mal. No pego tan mal. Pues, güey. Ya me empiezo a llevar todo el día una vez para petarme, güey. A la verga. ¿Sabes qué estaría chingón? Que esté cerca de una base, güey. Y que... Para que me ayuden sus... Esclavos bien, güey. O algo. Esas estructuras de pirámide. Qué chingonas están, güey. Yo supongo que esas las dieron en la tienda o en algún pedo. Espérate, ¿para dónde voy? Ya estoy aquí, ¿no? Es que... Siendo sinceros, no sé para dónde... A ver, elefantes... Oye, este bioma está bien verga, güey. Este bioma me recuerda un chingo al exilio y... No mames, está bien guapo aquí. A ver... ¿Qué es ese güey de ahí? Hace un pinche capataz, ¿no? ¡Ay, cabrón! ¡Hostia! Espérate, amigo. Espérate, hijo de tu puta madre. Da lincia. Mi amor. Ayúdame, que este hijo de puta me va a dar un pinche puta puño. Pero ya, hijo de tu puta madre. Aquí está la lincia, perro. Orale, puta madre. No mames. Dos y merios, güey. ¿Podrón tal el pendejo este? Llave de acá... Ah, bueno. ¿Qué? Aquí debe de haber una página de hechizo. Este güey está... Eh, te ves medio pedorro. Este güey, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Eh, página de hechizo necesito. Por cierto, güey. Bueno, traemos sin bufar a la... Porque estaba yo esperando hasta que encontráramos al dragón, güey, pero... Bueno, ya estamos aquí robando culeros. Esa madre de ahí... Hostia, pues... Ese de ahí se ve que es... A ver... Una construcción. ¿Estarán ahí adentro esos güeyes? ¿O qué? Ahí hay un güey. A ver, vamos. ¿No ataca o qué? Ah, sí, sí, ataca, sí, ataca. ¿Sí ataca? ¡Ay, hijo de su puta madre! No... ¡Hijo de puta, güey! Hostia, a ver... ¿Cómo? Espada de los grises. Parálisis, hemorragia... ¡Ah, caray! Estos güeyes son los grises. Estos son los que me dijeron... No, que los grises. Que no sé qué. Que los grises. Ok. A ver, Dalincia. Yo porque soy medio... Ah, no, madre a Dalincia. Hostia. Oye, está mamada. Es un puto garrote y le hace como espada, güey. Ojo. Espérate, espérate. ¿Qué fue eso? Hombrera gris. Resiste... Ah, es armadura ligera. A verla. Oh, te mamaste, hermano. No, pues esta no la voy a romper, güey. Esa la voy a cambiar. Le voy a cambiar el aspecto a la otra. No, mames. No, 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 no. Yo no hago ni puta madre aquí. Este pinche garrote es una pendejada. A ver, espérate. Vamos a analizar aquí tantito. Oye, estos güeyes y los picas, ¿te dan algo? Corazón. Corazón, ¿qué? Corazón, corazón ennegrecido. ¡Qué hijos de puta! Pero están marcados con una oscuridad tan extraña como los seres que los contienen. El uso que les puede dar a dicho corazón es complicado determinar. Como dice el antiguo refrán, vale más corazón en mano que dos en el pecho de enemigos inmutables. Pero... Pero no sé. Igual y nos los van a pedir. Ya. ¿Ese es un jefe o qué, pedo? ¡Alincia! ¡Amiga! 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 ¡No seas pendejo! ¡Hijo de puta madre! ¡No mames! Espérate, ¿qué me dio? Fragmento de diagrama. ¡Ah, amigo! Espérate, ok, ok, ok. Bueno, este perro... Bueno, ya vimos que este pinche garrote no sirve ni para chingar su madre, gordo. A ver. Y lo hacemos así. Da lo mismo, ¿no? Nada más da al corazón. Y carne. ¡Ojo! Estatuilla misteriosa al campo de pruebas. Pues mira que me probó y me metió un riatazón. Que casi me hace... Bueno, espérate, también te voy a decir una cosa. También déjame te digo una cosa. ¿Dónde está? Pintura de fuerza. Ponte tu tatuaje, mija. Tómese su elixir. Espérate aquí así. Y... Su cerdito. Entonces, yo... Me voy a chingar mi... Pintura de agilidad. Me voy a chingar el copioso. Y me voy a chingar esta para hacer más... Más daño de... Ya te daño de seguidores. O sea, esta huella viene... Bien insana. A ver, veníamos a buscar dragones, bebé, pero... Pero sabemos cómo se maneja este pedo, ¿no? Sabemos cómo es esta pinche movida de los... De la explorada. Espérate, 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 espérate. Será mejor que... Me la pase yo. Irá cerdito salado. Eh... Yo creo que mejor nada más la voy a estar mandando a la Dalincia, wey. Porque... Aquí... Hijos de su puta madre. Apenas me rozan... Y me paran una verguiza. Ah... Supongo yo que por aquí es donde se entra. Ojo. ¿Eso no? ¿Eso no? ¡Ay, hijos de su puta madre! ¿Pero por qué no te vi, perro? Por aquí... Ah, ya está arriba. Ok, aquí se les mete la Dalincia, wey, al chile. Oye, por cierto... ¿Valdrá la pena ir los... Pique, pique, wey. Yo creo que sí, ¿no? No sé si esos pinches... Eh... Me van a... Me van a pedir al rato esos... Este... Corazones, wey. A ver, su escudo de los grises tiene... Sangrado reactivo. Dieciséis... Treinta y seis, diecisiete. O sea que mete sangrado cuando le... Cuando le pegan a la wey, ¿no? Bueno, más bien al protegerte. Bueno, aquí es la entrada. Ya que estamos, vamos a darle una... Una vueltecita, wey. A ver si... Hay alguna... No sé si hay recetas. No tengo idea. Pero... Ahora, supongo que esto no son las albercas, wey. Porque... Oh, que la verga con este pinche. Puta madre. No mames, como meten, gordo. No mames, le hicieron... Este wey le andaba sin un hijo. Uy, su puta madre, hermano. No, no mames. ¿Qué? ¿Qué? A ver, menos mal, wey, al chile. Menos mal traigo esta colera. Bien pinche. No. Y luego su puta lanza que llega hasta... Ay. Ay, me la voy a matar con el cojo. Déjame. Mira, 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 mira. Cómo mete el hijo puta. Déjala, hijo puta madre. Uy, eso me gusta. Es que, a ver, wey. Esto sí que me mama, gordos. Esto sí que me mama. Porque... Piensen un poquito cuando andamos en el exilio, wey. Comparemos un poquito en el exilio. La experiencia del exilio es que te haces de un puto... Te haces de un buen esclavo, wey. Y... Y básicamente ya tienes hecho el pinche juego. O sea... Y aquí, wey, ve. O sea... Me gusta la sensación que te da, wey. El venir... El no venir sobrado, gordos. Irá. Tres tatuas. A ver, Dalincia. Vuelalo. Este... Me late la sensación que te da, wey. El no venir tan chetado. Que sabes que en cualquier momento te... Te vuelan el cacas, wey. O sea, la Dalincia mientras... Mientras le plante un pinche combo a estos weyes. Chido, wey. Eh... Pues les hace un hijo. Pero donde los putos reaccionen... Eh... ¿Cómo que para interactuar? Has adquirido nuevos conocimientos. Ah, Katana de los grises. Oh, Katana de los grises. A ver. Grises. Cuarenta y cuatro, wey. Ah, esta madre es con obsidiana. Verga. No la voy a poder hacer en mi casa, entonces... Quiero pensar. Ojo, estatuita. Ah, jalas. Ajalas, bebé. Ok. Estas estatuas también me dijeron que... Dalincia, wey. Mira. Cuando les da tiempo... Cuando le da tiempo de hacer el combo a ella, wey. No mames, se nota, wey. Pero... Ahora espérate, que quiero ver si me está dando... Bueno. Quiero ver si me está dando Alguna espada 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 corta No me ha dado ni una katana Arma de fuerza Hacha de los grises Lanza de los grises Camiones de fuerza El garrote es 41 35, 35 de penetración A ver Uff Aguas con este Aguas con esta Masa wey No tengo ni una tocha Por la penetración que tiene Quiero pensar wey Si tiene 41 contra 59 Menos de daño pero son 10 más de penetración La masa de los grises tiene 35 Esta tiene 25 No se ni donde me vine a meter Pero a ver Es este espacio de aquí wey Entonces las albercas Si que son acá Pero miren He visto No wey Hay que venir a darle un rol acá wey Pero bueno Vamos a Vamos a buscar los dragones No Era lo que veníamos Míguense con más razón wey Necesito Hostia Hostia Con más razón necesito Encontrar este Hacerme los teleportos wey Y revienta uno Ah wey Ya el otro es tuyo Pero vean Vean lo que le mete a la dalincia wey Vean El daño De un puto combo No wey Aquí te agarran de entre dos o tres Y te hacen un hijo wey Sin pedo eh Pues estos weyes Te hacen Te hacen unos chamacos Pero sin pedo eh Ok Yo creo que ahí no me quedó nada por ver Vamos a buscar los Vamos a salirnos tantito de aquí Y nos salimos hacia acá wey A ver Déjenme checar rapidísimo El comentario Aquí está Y cinco Y cuatro Y cinco J cuatro Y cinco J cuatro O sea es aquí En esto de aquí No O sea estamos en la zona Ok Vamos a darle el rol Entonces aquí Hermanos Los encontramos Pero Los encontramos O más bien Ah si no Si si los encontramos Los encontramos Verga Bueno A ver A ver me agrada Que haya de estos chiquitos wey Porque Ven hijo de tu pinche madre Ay Ay A ver Continúa Dieciocho Ah no 18 huesos Y nada más un huevo Ay hijo de su pinche madre Espérate que este wey me ha sido un hijo Por cierto Por cierto hermano Espérate No 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 Deja pongo mi cama Hijo de tu puta madre Antes de que se nos olvide Ah puta madre Ahora donde quedo Ya tiene dueño Ya tiene dueño Chingue a su madre El dueño Ahí estamos Vamos a ver Que pedo Con la Con la churpia No mames wey Creo que si nos va a tocar Creo que si nos va a tocar Farmear un chingo Gordos El Respawn Porque Uy Uy Ah te mamaste Yo pensé que me había matado Yo Pierda Hostia Ya se va Te voy a morir Ya te vas a morir Hijo de puta Toma Toma Madre Cuerno 19 Oh Oh Dime que si No No lo soñé No Me falta Ojo Allá está Ay les iba a decir Como ames con que nos encontremos otro Aquí está el hijo de puta madre Casa Ojo Ahí están Veinte cuernos Tenemos los veinte cuernos Pero 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 Yo no sé Wey Como estás Tu No La La lincia Viene enterísima Gordo Hay chiquitos ¿Cómo andas de vida Vija? Sí Hay chiquitos Hay chiquitos Ven Uy Otro cocodrilo Tres No Bueno 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 Andamos Pero Pero Tres 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 Necesito... Ay, necesito hacerme la build de agilidad, güey. ¡Ah, cómo mamas, pincha avestruz! No les voy a mentir, gordos. Viendo la situación... Y ya teniendo la brujería... Me están dando muchas ganas... Fíjense lo que les digo... De mudarme para acá, güey. Me está mamando este pinche bioma. Llave de esqueleto, gracias. Y aquí no funciona como antes en el exilio... Que tenían cofres aquí, no. No, sigue siendo las mazmorras, ¿no? Este, a ver. Ah, ya hay otro dragoncito, ven. Talín, si vamos primero por el... Por el minino. Yo tenía la esperanza, gordos, de encontrarme una base cerquita... Que tuviera seguidores, güey. Para que me hiciera un paro, güey. Llevo 22 cuernos, pero... No son suficientes. Vamos a... Vamos a... Vamos a chingar esto, ahora. Estuviera bugueado así como está el güey. Hola, verba. Espérate. Este escupió fuego, güey. Será como me estoy imaginando. Confirmenme en los comentarios, bebés. Este güey escupió fuego. Este güey viene siendo la madre roja. Porque yo me acuerdo que en el exilio, en la ciudad sin nombre, güey. Hay uno... Uy, no, no, no. Ah, la madre. Hay uno que no escupe fuego. Si se acuerdan de eso. Y el que escupe fuego es la madre roja, gordo. Entonces, ¿confirmamos que esta güey es la madre roja? En teoría, esta me podría dar el arco de la madre roja. Y me podría dar la antorcha infinita. Y me podría dar... ¿Qué más me podría dar, güey? ¿Qué más soltaba esta güey? ¡Casa! ¡Oh, oh, oh! A ver. ¡Hooja! ¡No mames! La hoja de los siete vientos. Nada más y nada menos. ¡Vamos! Oye, este güey... Y esta güey no me dio cuernos. Ah, no, sí, güey. Me dio cinco, bueno. Bueno. No nos vamos a quejar. ¡Vamos! La hoja de los siete vientos. Nada más que no traigo una mejora, ¿sí no? ¿Este güey quién es? ¿De quién eres? Esta zona me... Me encantó. ¿Por qué? ¡Ah, su puta madre de tres! ¡Déjame salir! Ah, déjame salir. Pero vamos a ver. Ven, 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 ven. Te lo explico. Bueno, bueno. Esta zona es la de los demonios. ¿O qué diablos? Dame más. Dame más de estas madres. No sabes cómo estoy deseando, güey. No sabes cómo estoy deseando que me salga... Este... Algún hacha legendaria en condiciones... Esto me... ¡Ojo! ¿Qué pedo con este pinche simio? ¡Mamés! ¡Qué guapo! ¡Yo quiero uno de esos! ¡Ama! Yo quiero uno de... ¡Ay! ¡Con su puta madre! Yo quiero uno de esos, ¡amá! ¡Yo quiero un Sluggy! ¡Cómprame uno! Bueno, vamos a la casa. A ver, ya me iba. Ya me... ¡Ay! Se pierde de tres calaveras. ¿Qué estamos locos o qué en este puto mapa? Espérate que está medio buggy. Ya me iba yo para mi casa. Bien contento, güey. Que tengo la orientación en el culo. Ahorita les digo por qué. Según yo dije, no, pues ya. Vámonos a mi casa. Dije, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces iba yo así para allá y abro el mapa y dije... ¡Ah, su puta madre! ¿Qué hago yo aquí, güey? Si estaba yo hasta acá. Así que... Y me doy la vuelta y me encuentro con esta madre. Este mapa está muy... Está muy loco, güey. Este mapa está muy bueno. Ok, bebés. Ya estamos... Ya estamos aquí. Ya vaciamos inventario. Todo el pedo. Ya venimos a dejar esto acá. Y vamos a darle... A ver qué nos va a desbloquear y qué nos va a pedir. Con esto vamos a cerrar el video. Pero por qué me esperé a saber qué va a pedir este pedo. Tira el arco del abismo y el mazo del abismo. Ok. ¿Por qué, gordos? Por si se me ator anden esto. Sangre negra, güey. De aquí... Es cierto que la sangre negra ya me habían dicho... En algún comentario, güey. Al chile, al chile. Aquí lo tengo que tener anotado. Por aquí lo tengo que tener anotado. Pero si no... Pues pasen el dato, bebés. Sangre negra, ¿dónde se requiere? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. No creo tener 20. No, tengo 14, güey. Y no sé... Y al chile no sé ni de dónde la saqué, güey. No les voy a engañar. Al chile no sé ni de dónde la saqué. Pero bueno, ya tenemos otro recursito ahí. Creo que me gustó mucho este set, güey. Para ir potenciado con el... Con el... En este caso, la Dalincia, güey. Porque... Sí, creo que están más tochos en este mapa, güey. Me gusta la dificultad. Me gusta que no andes tan sobrado por el mapa. Yendo y viniendo y haciendo lo que tú quieres, güey. Eso me gusta mucho, güey. Así que... Primero que nada, gracias, gordos, por el... Por el comentario, por la ubicación de los dragones. Y ahora, pues, les pido dónde sacamos sangre negra. Exactamente. Y una vez que terminamos lo de la... Lo de la hechicería, güey. Ahora sí, vamos a... Por ejemplo, ahora sí vamos a decirlo así. ¿Sabes qué, güey? Vamos a buscar puntos estratégicos donde poner los portales, güey. Para estar yendo y viniendo tranquilamente. Pero... Yo creo que sí me voy a quedar con este set. De momento, güey. Voy a andar jugando así como tal. Le voy a poner aquí a la... A la hojita de siete vientos un de estos. Porque, pues, básicamente... En teoría tendría que pegar más. Tiene 39 de salud. Eh. Pero, pues, yo creo que está... Y está guapa, irala. Eh. En modo ninja. Como dije, gracias por la ayuda. Gracias por los comentarios. Por todo el apoyo en este... En esta serie. La estoy disfrutando mucho, güey. Por como la estamos llevando. Así que, sin más. Eh. Suscríbanse. Comenten. Compartan. Dejen su like. Que es bastante importante. Y nos vemos en un próximo episodio de Conan Exiles. Adiós. ¡Suscríbete!